Buenos días, bienvenidos al programa de Buenos Modales en De Buen Gusto. Mi nombre es Nicolás Alfonso Ochoa y hoy quiero compartirles lo que mi mamá me ha enseñado de buenos modales en la mesa. La primera forma que les voy a mostrar de buenos modales es cómo sentarnos en la silla. La mayor parte del tiempo los niños nos sentamos así, pero la forma correcta de sentarnos es apoyando nuestra espalda al espaldar. La segunda es no poner los codos encima de la mesa. La forma correcta es poner los antebrazos acá. La tercera es pedir el favor y dar las gracias. Tía, por favor, ¿me pasen mis onces? Gracias. No comer con la boca llena. La cuarta es no comer, no hablar con la boca llena y tampoco sorber. La forma correcta es esta. No rascarse, no hurgarse la nariz y no... La quinta es no rascarse, no hurgarse la nariz y no gritar. Por último, no comer ansiosos. No. Y por último, es mejor comer tranquilo. Y ojo, no ver televisión mientras comemos. Espero les haya podido enseñar sobre los modales en la mesa. Nos vemos en otra ocasión. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Gracias!